Europa tiene dos paradas en el circuito mundial femenino de surf, una es en Portugal y la otra es donde estamos ahora, en las playas de Osegor, con el Pro France. Las landas francesas se despertaron con un día de condiciones perfectas, acompañadas de un frío invernal. Puede que la hora de escoger cuándo y dónde celebrar las mangas no haya sido el idóneo, difícil de decidir en un lugar donde las condiciones cambian en cuestión de minutos, lo que ha hecho que la final femenina no fuera nada igualada entre Tyler Wright y Tatiana Whetson. Cada año es diferente, este año me siento conectada, no importa lo que hago y pongo más atención a lo que está pasando. En el Pro France de surf femenino 2015, la victoria ha sido por segundo año consecutivo para la australiana Tyler Wright, que se impuso a la novata Tatiana Whetson. La final no tuvo color y Tyler dominó de principio a fin. Estoy contenta de estar en la final, pero es verdad que no he podido surfear de la mejor manera que sé. Estoy contenta de llegar hasta aquí. Intentaré llegar otra vez hasta aquí, intentaré ganar en la próxima. Tras una intensa semana de surf, las playas francesas pasan el testigo a Hawái, donde se exigirá la última carrera por el título mundial femenino. 10-2 Segur, Francia en la Liga Mundial Femenina de Surf. Para Acha 10, Héctor Alonso. Muchas gracias. Gracias por ver el video.